No pensaré más en su amor Ella tan solo da dolor Ella es un lío Si con mil amores jugó Seguro que no se cansó Y hoy juega con el mío Ella no tiene corazón Y pisotea la ilusión De hacerla mía No sé por qué su indecisión Si tan solo ayer me juró Que me quería Para muchos solo un juego Para otros solo placer Para mí es un gran dolor Yo ya no la quiero ni ver Para muchos solo un juego Para otros solo placer Para mí es un gran dolor Yo ya no la quiero ni ver De cama en cama siempre va De boca en boca siempre está Ella es un lío Y yo no quiero saber más De ese falso amor que me da Mejor la olvido No pensaré más en su amor Ella tan solo da dolor Mucho me herido Ella no tiene corazón Todos le dan su vacilón Ella es un lío Para muchos solo un juego Para otros solo placer Para mí es un gran dolor Yo ya no la quiero ni ver Para muchos solo un juego Para otros solo placer Para mí es un gran dolor Yo ya no la quiero ni ver Para muchos solo un juego Para otros solo placer Para otros solo placer Para mí es un gran dolor Yo ya no la quiero ni ver Para muchos solo un juego Para otros solo placer Para mí es un gran dolor Yo ya no la quiero ni ver Yo ya no la quiero ni ver Yo ya no la quiero ni ver